Soy el albón, el pigamor, ando buscando el tesoro Corre la bonita, el medalero, hasta moro, moro Corre la bonita, el medalero, hasta moro, moro Dime por qué, mi gran amor, juega con mis sentimientos Dime por qué, mi gran amor, juega con mis sentimientos Quieres herirme y despedirme, te doy contento Quieres herirme y despedirme, te doy contento Siempre dudar, sin apostar, voy un calor y no te pierdo Siempre dudar, sin apostar, voy un calor y no te pierdo Quieres herirme y despedirme, te doy contento 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!